Pues antes del diagnóstico de cáncer de mama, pues mi vida era completamente normal, como una mujer común, por así decirlo, pues en ese momento ya era médico general y pues estaba estudiando una especialidad, mi sueño era ser pediatra antes del diagnóstico. Pues normalmente como la vida de todo médico, cansado, haciendo turnos, pero hasta ese punto mi vida pues transcurría normal, nunca había tenido ningún hábito como fumar, consumir alcohol, tampoco en mi familia había ningún antecedente de un cáncer de mama como tal, como diagnóstico. Realmente yo inicié con dolor, con dolor en el pecho, y yo todo inicialmente lo asociaba como al estrés, de estar tantas horas en el hospital, yo pensaba que ese dolor que sentía era quizá porque no había dormido bien, sentía que era el estrés de las labores diarias, hasta que un día el dolor se hizo como más intenso, entonces ahí fue donde comparé. Y pues yo noté inmediatamente que en una mama yo tenía una masa que era algo indurado. Entonces recuerdo muy bien ese día porque la verdad que yo entré como en pánico, ese día yo sentí como que literal mi mente sí se puso en blanco porque yo digo, esto no es normal, esto que yo siento no está igual a mi otra mama, aquí hay algo que no está bien. Entonces inmediatamente pues acudí a atención médica, me hicieron una biopsia, y pues posteriormente me dieron el diagnóstico. Me dijeron que era un cáncer de mama en un estadio 2A en ese momento. Significa que el cáncer no era un tumor tan pequeño, pero sí ocupaba quimioterapia, sí ocupaba una cirugía posteriormente. Mi diagnóstico fue cuando yo tenía 30 años. Entonces realmente el impacto, y todavía lo recuerdo muy bien ese día, porque cuando estaba frente al oncólogo, la verdad que yo a pesar de que era del área de la salud, realmente no tenía la certeza de qué iba a pasar. Yo solo sabía que mi biopsia decía que era un cáncer, que era un estadio 2B, pero yo no sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces ese día acudí con el oncólogo y lo recuerdo muy bien porque el doctor me dijo que yo iba a entrar a quimioterapia. Me dijo también que yo no podía continuar con mis estudios, que yo tenía que hacer una pausa. También el doctor me dijo que el tratamiento por los efectos adversos que tenía también iba a afectar mi fertilidad. Entonces hasta ese punto yo ya había perdido tres aspectos importantes que yo creía que en mi vida yo tenía en un futuro, que era ser mamá, tener una familia y finalizar mis estudios. Entonces fue tan duro el golpe en el momento que yo me puse a llorar. Lloré, lloré como nunca y yo hasta le dije al doctor que me disculpara. Discúlpeme doctor, pero no puedo, tengo que llorar. Y el doctor me dijo que estaba bien, que no era fácil. Y recuerdo que yo tomé un taxi, me fui a mi casa, iba llorando y llorando. Y recuerdo que el señor del taxi incluso me dijo, todo va a estar bien, tranquila. Él no sabía lo que yo estaba sintiendo en ese momento, pero yo solo lloraba y lloraba. Y pues sí, fueron momentos, la verdad, bien duros. Y luego pues ya comenzó todo el proceso. El impacto que tiene el cáncer en la persona es algo fuerte, pero en la familia es otro nivel. Cuando me tocó reunir a mis papás y decirles que tenía cáncer y ver a mi mami llorar, a mi papi también llorar. Entonces fue para mí algo bien, bien duro en ese momento. Ver a mi hermana también. Porque quizás ellos creían que hasta ahí iba a ser el final. O escuchar la palabra cáncer, uno siempre lo asocia con muerte. Pero no siempre es así. Si lo detectamos a tiempo, no siempre es así. Bueno, cuando el doctor, el oncólogo, me dijo que yo tenía que iniciar quimioterapia, pues yo estuve muy de acuerdo, ¿verdad? Yo seguí el protocolo. Y la verdad que sí fue algo bien duro, muy duro. Experimenté la caída de mi cabello. Eso fue algo que se me explicó a mí desde un inicio. Eran todos los síntomas que yo iba a tener de cansancio, cansancio muy fuerte. Pues sí, la caída de mi cabello sí fue algo bien evidente. Y fue un poco duro, pero yo siento que yo ya estaba como preparada. Incluso mi cabello siempre fue largo. Me lo fui cortando antes del tratamiento para no sentir ese impacto. Y posteriormente recibí cuatro ciclos de quimioterapia, los cuales finalicé en enero. Todo surgió bien. La verdad que tuve mucho apoyo por parte de mis compañeros de la residencia, que yo estaba estudiando, de mi familia, de mis amigos. Era increíble las personas que me llamaban, me escribían, dándome apoyo. Entonces la verdad que durante ese tiempo, y por más dura que fueran las terapias, me sentía la verdad que muy apoyada. A pesar de los síntomas, fue algo que realmente pude sobrellevar. Al inicio o durante el tratamiento, yo siento que yo me victimicé un poco. Tenía esos pensamientos como que, Dios mío, ¿por qué? Quizá en un inicio, ¿verdad? O sea, Dios mío, ¿por qué a mi edad? Si hay tantas mujeres que a esta edad tienen novios, a esta edad ya se están casando, van a tener hijos. ¿Y por qué yo estoy lidiando con un cáncer? Entonces, después comprendí, mucho después, que realmente no debemos victimizarnos. Debemos ver toda circunstancia con un propósito. De verdad que Dios, si Él me había dado a mí esto, pasar por este proceso, también me iba a ayudar. Me iba a ayudar. Iba a estar ahí siempre de mi lado. Y yo iba a salir con la frente en alto. Gracias a Dios, yo pude optar una terapia, una quimioterapia, por muy fuerte que fuera. Después, entré al procedimiento de la mastectomía, que también fue un proceso duro. Porque, quieras o no, perder una parte del cuerpo, pues sí tiene un impacto emocional muy fuerte. Y es cierto, lloré, lloré unas semanas antes, lloré mucho. Pero a la vez también agradecí a Dios. Di muchas, muchas gracias, porque me estaba dando la oportunidad de que yo podía tener un tratamiento y que iba a salir. Pues recuerdo bien ese momento, porque precisamente fue después de que me operaron. Me hicieron la cirugía. Y también me quitaron una cadena ganglionar a nivel axilar. Y pues gracias a Dios no había metástasis a nivel de los ganglios. Entonces todos los bordes de la biopsia ya estaban libres prácticamente de células. Entonces creo que sí, fue un momento de mucha alegría, la verdad. Y mucha, mucha tranquilidad. Después del cáncer, yo no puedo en ningún momento renegar de nada de lo que me ha pasado. Al contrario, más bien estoy muy agradecida. Todo lo que soy ahora, siento que definitivamente no soy la misma persona. Siento que he crecido en muchos aspectos de mi vida. Quiero hacer un llamado a todas las mujeres. La verdad que el cáncer no es sinónimo de muerte. Y si lo detectamos a tiempo, realmente la esperanza de vida es muy alta. Invito a todas, especialmente no solo en este mes que estamos contra la lucha del cáncer de mama, sino todos los meses del año a realizar sus autoexámenes. Y de verdad que ahí está la clave para poder diagnosticarlo de forma oportuna. Y que siempre hay esperanza. Independientemente de la situación, siempre debemos sacar de nosotros mismos como esa fuerza y nunca, nunca perder la fe. Por más tristes o por más abatidos que nos sintamos.